El Centro de Día de nuestro municipio cuenta con una gran variedad de actividades dedicadas a brindar a nuestros adultos mayores espacios para el encuentro, la diversión y el aprendizaje. Una de estas actividades es el taller de ocio productivo de costuras y bordados en el que actualmente participan cerca de 40 adultos mayores. Bueno, es encaminado a la política pública y es un costurero u ocio productivo como se conoce. Tenemos más o menos 40 adultos mayores en este proceso, tenemos una persona voluntaria que nos está enseñando los diferentes tipos de bordados. A los abuelos les entregó el hilo y el cuadrito con un dibujo para que sea bordado por cada una de ellas. La idea es que lo hagan aquí en el Centro de Día, las clases son todos los lunes de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Estamos contemplando la posibilidad de pasarlo para otro día, puesto que se vienen tres puentes seguidos. Entonces, como para no retrasarnos. La idea es que hacer una exposición de todas las actividades o de la producción que ellos van a hacer y hacer una feria también con los adultos mayores del Roble que se está haciendo este taller. Esta es la segunda clasecita. Iniciamos ahora 15 días. Los abuelos cumplen con la actividad porque es algo nuevo aquí en el Centro de Día, como es el costurero de adultos mayores. Para la ejecución de este programa se cuenta con el apoyo de una persona voluntaria quien es la encargada de compartir sus conocimientos para que todas las participantes puedan tener la oportunidad de aprender esta técnica y encuentren en esta actividad una forma de fortalecer la salud mental. ¿Qué me motivó a estar acá? Que desde hace muchos años yo he venido participando en los programas que hay en PAN y Vida. Esto lo hemos visto que tiene dos finalidades. En PAN y Vida lo trabajamos como para aprenderlo a trabajar uno por si uno quería montar algún negocio o algo. Pero vimos que esto daba mucho beneficio a la salud mental de las personas porque cuando uno viene entonces se está compartiendo con otras personas, se dispersa como de la misma rutina que tiene en la casa. Entonces la administración municipal ha querido como fortalecer todos estos procesos con los mayores. Ellos hicieron una inversión en materiales donde venimos y hacemos un trabajo que se trabaja pues dentro de la clase. No es tanto como para que lo lleven para la casa, sino como para que tengan una tarde lúdica donde se le da el mayor aprovechamiento a los materiales de una forma que digamos los hilos que estamos trabajando son comunitarios. Este proceso lo venimos realizando en el Roble también. Entonces Carmencita pues el año pasado me comentó que estaba empezando con el programa. Yo esto lo trabajo hace ya muchos años. Por fortuna había tenido la oportunidad de compartirlo en otro municipio. Me parece muy enriquecedor poder aportar a un programa de estos y de verdad que estamos muy contentos de ver la participación porque tenemos un grupo muy muy numeroso. La invitación a los adultos mayores es hacerse partícipes de todos los programas y actividades que se desarrollan desde el Centro Díaz Gerontológico de nuestro municipio. Sí, hay actividades de todo tipo. Hay terapia ocupacional también en artes plásticas. Tenemos terapia ocupacional con los adultos mayores de escoba, cepillos y traperas. Tenemos orquesta, tenemos tuna, tenemos chirimía, tenemos talleres de promoción y prevención de la salud, tenemos actividad física. En el Centro Díaz tenemos muchas actividades que benefician a nuestra población adulta mayor. También estamos trabajando derechos y deberes y la ruta de atención al adulto mayor. En días anteriores hicimos un programa sobre los diferentes tipos de maltrato a nuestras personas adultas mayores. Entonces para eso está abierto este lugar, para evitar que los abuelos sean maltratados, que ellos vengan, se relajen y dejen los problemas a un ladito y compartan con los demás compañeros.